El proceso de la licitación SI-005 corresponde al mantenimiento por ocho meses de este año. Van tres grupos de mantenimiento para prestarle mantenimiento a las 24 horas diarias. Se presentaron 14 oferentes. Lo que se busca es brindar el mantenimiento preventivo, correctivo y permanente del alumbrado público de Bucaramanga. Hay aproximadamente alrededor de unas 50.000 luminarias que van a ser atendidas en el mantenimiento.